Tras la intervención matutina de Pedro Sánchez en el debate sobre el Estado de la Nación, llegaba el turno de los grupos parlamentarios. El primero a nacer frente al Gobierno ha sido el Partido Popular. La encargada de hacerlo, Cuca Gamarra. Empezaba con un minuto de silencio por la memoria de Miguel Ángel Blanco en el aniversario de su atentado. Gamarra ha acusado al Gobierno de poner en jaque el relato de la transición ejemplar con su pacto sobre la ley de memoria democrática con Bildu y de dejar un país peor y más pobre con sus políticas económicas. El nombre de Miguel Ángel Blanco lo dio Muñoz, concejal en Eibar, de la entonces Herri Batasuna. Ese mismo espíritu de rebelión cívica que alimentó a los españoles hace 25 años es el que hoy nos sitúa en frente de su Gobierno, señor Sánchez, desde que solo para resistir escogió el camino de los pactos indignos. Nos sitúa en frente de su Gobierno cuando convierte a Bildu en notario de la transición y de su mano arroja un manto de ignominia sobre los gobiernos de Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe González. Ninguno de los tres, ninguno, ni el resto de los protagonistas de la transición se merece lo que usted ha pactado con Bildu. Poner en jaque el relato de la transición ejemplar, según palabras de la propia portavoz de Bildu. Por eso, trasladamos a los españoles que la derogaremos y que recuperaremos el espíritu de la transición. En el turno de Vox, Abascal ha definido al Gobierno como sostenido por la mentira y ha acusado a Sánchez de construir una España arruinada, enfrentada y deteriorada institucionalmente. Un objetivo que, según ha dicho, le ha servido para ganarse el apoyo de las fuerzas cercanas a ETA. ¿Es legítimo que un político, en 24 horas después de las elecciones, haga exactamente lo contrario de lo que prometió a los electores? Bueno, esta Cámara tendrá que reflexionar sobre ello. Lamento, también, del mismo modo, que los que trataron de romper la unidad nacional con un golpe separatista hayan sido indultados por este Gobierno. Y denuncio que aquel proyecto del anterior vicepresidente de incorporar a ETA a la dirección del Estado se ha llevado hasta el extremo casi pornográfico de que sea, precisamente, Bildu quien se atreva a dictar la memoria de los españoles. Y que sea, precisamente, el Endacari Sánchez quien haya utilizado Hermua para blanquear y para legitimar su propósito en un tristísimo acto en el que han chapoteado en la indignidad. Y yo estoy seguro de que muchísimos socialistas comparten esto igual que nosotros.